¡Suscríbete al canal! ¡Feliz sábado! Tenemos mucho que no grabamos Pero ya, volvimos Estamos hoy en la plaza Sacamos a Prieta y a Crepa A caminar y a que se asolearan poquito Porque coronavirus Vean El encantador de perros Este pollo por la crepa Si trae correa Pero si la suelta No se va Como que siente el peso del no se Pero no se va Pero no confiemos mucho en ella Y pues Crepa si Crepa si sabe En otras noticias Llevamos a Buche Al veterinario A una cita de rutina Y que creen Buche es mujer O sea es una eriza No un erizo Pero igual se va a llamar Buche Porque ya le hemos puesto el nombre Y Además de que es una mujer Nos dijeron que Teníamos que bañarla Yo leí en internet Que teníamos que bañarla Como una vez al mes O sea que no era muy necesario Porque son animales muy limpios Pero me dijo el veterinario Que la bañara Una vez a la semana Para que la acostumbrara al trato Porque tienen que acortarle las uñas Y tengo que llevarse Para que se las corte Así que hoy la vamos a bañar Y les enseñamos como la bañamos Está bien fácil Es con un cepillo de dientes Y También les voy a mostrar Déjenme los pongo Para que vean Como la choco el veterinario Rallo poquito Pero está tierno Vean vamos a verlo Corre 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 Ese perro Miren ya se manchó las patas Me voy a tener que bañar Bueno lavar las patas Corre Tiene papitis Bebechita Mira Crepa Mira ¿Quién es? A ver si va a poner Crepa No ¿Quién te entiende? En la casa corres como loquita Y aquí Cuéntanos Ahorita que abrimos Para sacar a los perros Se salió Mila Porque está siempre ahí en la puerta Pendiente para salir Y salió corriendo según ella Hasta la mitad de la calle ¿Me se ven esto? ¿Y luego? No pudo correr Estaba muy gordo Toda búfano Y luego se puso a correr Para que lo siguiera Y como que sí Sí lo quería seguir Pero No puedo Vean los patos Ven Preta Camina también tú Vean Está bien Mónica ¿Qué? Preta ¿Estás? Si quieres Toma no se va Nada más si ves un perro La agarras Espero que cuando tengamos A bebé Ramón Se haga así de portado Que se comporte Y por cierto Faltan exactamente ¿Qué días? ¿Qué días doy? Veinte ¿No? Veinte ¿Cuántos días tiene junio? Treinta Treinta y uno Once Faltan veintitrés días Para los compañeros de José ¡Sí! ¡Sí! Me emociona más que es al dos de julio ¿El dos de julio por qué? Para que me paguen Hombre de negocios Ah y también les quería platicar Que ya cumplió Un mes Alejandro El ve de mi hermana Está precioso Le voy a poner una foto por aquí Para que lo vean Estoy enamorada de él Y Tenemos una Gran 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 noticia Que platicarles Pero Hasta que sea ¿Cómo les diré? Hasta que esté completo El plan Les voy a platicar Pero se convocan Estoy muy feliz por eso ¿Por qué no corren? Pues no sé No sé ¿Por qué no? Correrán Bueno Déjenme ver si Hacemos que corren Ahorita regresamos Que no te lo haga Para el baño Busch Para el baño Busch Sonido 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 Espérate Y Y así se baña a Aguche. Estamos todavía agarrando de la onda. Igual estamos viendo como que videos para ver que lo estamos haciendo bien. Si ustedes tienen algún erizo o saben algún tip sobre erizos, díganos en los comentarios. Todo sirve. Todo es para que el animalito esté bien. Y pues ya ahorita como que no le encanta el agua, pero sí se deja porque no nos hace bola, ni nos muerden, ni avientan las púas. Nada más se quiere como que salirse el agua. Igual le da frío, no sé. Pero se porta bien. Y pues ya nada más lo toquemos con el espíritu. No sé si se nota, pero es como que es quedito, no se hace fuerte. Y nada más así con el mismo sentido que las púas para que no lo lastimemos y que no le caigan los ojitos. Y ya, está sencillo. Nada más queremos que se acostumbre el agua porque queremos que se pueda poner panza arriba como vemos en diferentes videos que hacen los erizos. Pero pues a ver, a mi hijo no todos les gusta ponerse panza arriba porque es como que su zona más débil. Y pues ya, pero ya ahorita lo secamos. Se hizo bolita y ya se va a caer un rato hasta que se haga de noche. Y en la noche lo saco para que corra o que hacen su rueda. Corre mucho, puede correr horas seguidas, le gusta mucho. Pero además que se hace del baño, pues estaba leyendo que se hacen del baño cuando corren. Entonces se hace en la rueda y sigue corriendo y la mancha todo y se mancha el hielo. Es pues así, un show, pero igual que corra. Y lo siguiente que vamos a hacer es hacerle un laberinto con tubos de PVC. Nos dijo el dinero que servía porque corrían y les ayudaba con la coordinación y no sé qué. Así que, bueno, es como un plan a futuro. Y cuando lo hagamos les enseño para que vean cómo nos queda. Y pues ya. Así es de bolita. Bueno, en el libro que hizo Ángela de Mucha. Pero ya, vamos a dejarlo hacer. En su casita. Y le ocupo unos juguetitos. Y en la noche sí se ponen a jugar con ellos. Es de mucho ruidito. Y pues ya, es todo. Miren, el dibujo que me hizo Ángela dice que soy yo. ¿Nos parecemos? Lo hizo el 23 de noviembre. Ay, mi niña. Y pues bueno, eso es todo por este video. Nada más para que vieran novedades sobre un erizo. Cómo es un erizo de mascota. No es tan divertido. O sea, es más responsabilidad que un perro y que un gato. Es limpiarle la jaula cada semana. Le quitamos todo el sustrato. Y la limpiamos con un jabón que compramos especial. Y le cambiamos el agua. Le ponemos más comida. Le sacamos todo. Y luego le vamos a poner otra vez sustrato. El problema es que es un animal muy chiquito. Pero hace mucho del baño. Mucho. Entonces no puedo dejarlo sucio porque aparte de que no se me hace bonito para el animal. Pues para que no se vaya a enfermar. Pero bueno, es eso. Bañarlo. Bueno, bañarlo es rápido. Se baña muy rápido. Y lo sacamos todos los días. Lo dejo fuera por lo menos una hora. Que corra. Que use la rueda. Y lo agarramos así con... O sea, lo pegamos a nuestro cuerpo y a nuestra mano un ratito también para que no nos tenga miedo. Eso es bueno porque si se deja ya agarrarlo. O sea, ya por nosotros lo... Cuando lo levantamos de su casita se hace bolita. Pero ya nada más lo ponemos en la mano y se abre. Entonces es bueno. Y... Pues ya. Eso es todo. Si quieren tener un erizo, pues piénsenlo porque no está... O sea, no es un animal social. Sociable. Pero bueno. Eso es todo por este video. Si les gustó denle a like. Suscríbanse. Déjenos sus comentarios. Activen la campanita. Síganos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Que tengan una excelente vida. Bye. Yo les bye, prepa. Bye.